La situación que estamos padeciendo los barrios Villaverde y Villa Pénjamo a causa del invierno es una situación que la llevamos presentando hace dos años y los entes encargados del municipio no nos han podido colaborar o no nos han querido colaborar, la verdad es que no sé cómo decirle esa situación. Hemos hecho llamados de petición, hemos ido a la alcaldía, el secretario de obras públicas llega y se regresa, que ya viene, nunca regresa, entonces en estos momentos estamos padeciendo toda esta comunidad Villaverde y Villa Pénjamo a causa del invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!